La Cámara de Comercio y la Fundación Progresamos continúa dando buenas noticias a la parte empresarial de la ciudad, con proyectos que buscan el beneficio de Palmira y que fueron aprobados a nivel nacional. En este propósito, al igual que en la anterior experiencia, nosotros buscamos aliados. En ese aliado nuestro, la Universidad Nacional C de Palmira, nos acercamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ellos tienen un fondo que se llama el Fondo Impulsa, que hicimos nosotros. Todo un ejercicio del año pasado de diagnosticar dos redes empresariales, dos sectores productivos, que eran los productores de guantes industriales y las empresas vinculadas al sector metalmecánico. Hicimos diagnósticos a nivel tecnológico, a nivel ambiental. Formulamos un proyecto, se lo presentamos al Ministerio de Comercio y ese proyecto fue aprobado también. Nos dieron unos recursos importantes. Con este se busca que se genere mucha confianza en el mercado de nuestra ciudad. El objetivo principal es fortalecer el sector importante de la Villa de las Palmas. Este proyecto, ¿qué pretende? Fortalecer nuestra industria, fortalecer el sector empresarial y que esas empresas tengan la capacidad para responder a las expectativas que se tiene en el mercado nacional y posiblemente internacional. La idea de generar estos proyectos beneficia a los empleados y empleadores para llegar con más competitividad a los nuevos retos del mercado global. En este momento de gran competencia, los retos del mercado le imponen a las empresas unos cambios que desafortunadamente no todas pueden salir adelante. En ese sentido, la Cámara de Comercio con su fundación, lo que básicamente somos nosotros, es generar los proyectos. Hay recursos para ellos de cooperación nacional. Nosotros ya tenemos una amplia experiencia bajando recursos. Ya este es el octavo proyecto que ejecutamos con el Ministerio. Lo que queremos en últimas es que mejoren, que se sostengan en el mercado y que obviamente generen ingresos, generen empleo para la ciudad. Ya se tiene una experiencia muy amplia en la aplicación de estas iniciativas, pues la Cámara de Comercio de Palmira y la Fundación Progresamos se han vuelto expertos en aprovechar los recursos que se dan a nivel nacional.